En el planeta Bellita ha nacido una leyenda, no existe adversario que su poder contenga Que no te ofenda porque desde abajo ha crecido, ha defendido a la tierra cada vez que ha podido Como olvido, que desde una nave el llego, luego de aterrizar toda su raza se extinguió Su padre Bardo, que era un orgulloso Saiyajin, defendió a su raza hasta que Freezer le puso fin Comenzó a entrenar con Roche y su maestro, y aprendió a pelear y fue un duro entrenamiento Luego en el torneo Dante Marciales defendió el planeta del malvado Picoro y lo extinguió No tiene miedo de ningún adversario, arde por su sangre su poder incrementado Puede que su pelo cambie de color pero al final poder dentro de sus puños te derrotará Tuve un hijo al cual le puso el nombre de su abuelo, Wuhan es llamado el hijo de este guerrero Cintoro lo entrenó para poder ser el mejor y despertar el poder que ella hace dentro de su interior Tiene el Kaioken, Super Saiyan 1, 2 y 3, volando por los cielos para el rescate otra vez Así que prepárense porque haremos la fusión, llegar en un segundo con teletransportación Para recuperarse semillas del ermitaño no envejece para nada con el pasar de los daños Con un Hame 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 Hala vamos a exterminar y junto con sus amigos nuevamente a triunfar Aprendió nuevas técnicas y habilidades, la furia de ver a su amigo muerto en batalla Despertó el poder para poder derrotar a los males, ahora nadie peleando con él tendrá a callar Logró sobrevivir y volvió más poderoso, le advirtieron que vendrían enemigos peligrosos Velocidad, puede que haya enfermado su corazón pero Bulma con toda su astución a cura le entregó Derrotó, androides poderosos y apareció, se lee finalmente Goku murió Pero quedó el poderoso Gohan en fase 2 y lo mató y con una sola mano solamente le basó Todas las amenazas contra las que ha luchado en el momento justo, su poder ha despertado Muchas veces se sacrificó para el bien de los demás, ni siquiera agonizando al serrente irá jamás Tiene el Kaioken, Super Saiyan 1, 2 y 3, volando por los cielos para el rescate otra vez Así que prepárense porque haremos la fusión, llegar en un segundo con teletransportación Para recuperarse semillas del ermitaño, no envejece para nada con el pasar de los años Con un Kamehameha, lo vamos a exterminar y junto con sus amigos nuevamente a triunfar Come demasiado como para poder ser normal, necesita de energía que en su cuerpo ya no es el El freno sin parar, todo el tiempo que estuvo muerto haciéndose más fuerte mientras corría el tiempo El tiempo pasó y entonces Goku nació, desde pequeño su poder a todos sorprendió A Tuhan Jin Bu apareció por las energías del torneo, gracias a esto la tierra estaba en peligro de nuevo Hubo transformaciones y pelearon contra él, tantas veces intentaron poderlo ver caer Todos lo intentaron con cartas sobre la mesa, sorprendidos al escuchar una voz en su cabeza Todos juntos somos grandes, todos juntos venceremos, así que no tenga miedo y confíen en el guerrero Levante la mano porque Goku los llama, prepárense para el impacto de la Hekidama Tiene el Kaioken, Super Saiyan 1, 2 y 3, volando por los cielos para el rescate otra vez Así que prepárense porque haremos la fusión, llegar en un segundo con teletransportación Para recuperarse semillas del ermitaño, no envejece para nada con el pasar de los años Con un Kamehameha, lo vamos a exterminar y junto con sus amigos nuevamente a triunfar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!